¿Cómo que? ¡Adiós! Si no lo podemos reparar ¿Qué se las compramos? ¿Ya vio todo lo que traje, don Pedro? Sí, ya, ya, ya. Traje los baños, pechos de paloma. Uy, pero nos sirvió, imagínense. Aquí estamos en la terraza, señores y señores, vean cómo vamos. Estos señores, aviéntalos, han pasado mañana por los bichos. Están subiendo los cabichos, de a cuatro, de a cinco encima. ¿Cómo ve la construcción, señora? Muy bien. Aquí le diga. Aquí el maestro. Que todavía aguanta dos burros encima y una vaca. ¡Ja, ja, ja! No me... Yo solo hablo pura vaca, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues así estamos. Todavía. Este es el maestro. Ya la gran plaza. Nos vamos. Cambio y fuera. Y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!